Es un poder que sobrepasa todo entendimiento Solo tendrías que probarlo pa' saber si miento A donde voy está y está y lo siento Mi superhéroe favorito de todo momento ¿Quién me dice que no es real? ¿Quién me dice que no es real? Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí ¿Quién me dice que no es real? Pues te digo que lo vi Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí Dicen que este no se le puede ver Dicen que solo se puede sentir No se seció salva a toda la gente Yo lo llamé y vino por mí Dicen que no solo libra Que lleva también tus problemas Que no importa el lugar ni la hora Solo llamas Llega Los Avengers le piden consejo Que como hacen ellos también van a salvar al mundo En la liga quieren más justicia Y le piden unirse a su combo Ya tiene combo Se trata de Dios, Jesús y el Espíritu Santo No necesito una super capa Andar en la bat y moto de batman No tiene nada que ocultar Por eso nada se pone en su cara No usa armas, él no dispara En medio de todos le gusta andar Con su poder la gente sana Rompe cadenas, trae libertad Tú me dices que no es real Tú me dices que no es real Pues te digo que lo vi Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí Me dices que no es real Pues te digo que lo vi Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí Cuando me estaba perdido En este mundo él me vio Cuando yo estaba caído Vino y me levantó Cuando me cerraron puertas Alguien vino y me la abrió Me tendió Su mano me tendió Cuando estaba angustiado Vino y me abrazó Cuando me sentía solo Él fue quien me acompañó En momentos de escasez Él fue quien me sustentó Me tendió Su mano me tendió Tú me dices que no es real Pues te digo que lo vi Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí Tú me dices que no es real Pues te digo que lo vi Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí Tú me dices que no es real Tú me dices que no es real Tú me dices que no es real Pues te digo que lo vi Yo también pensé lo mismo Pero me rescato a mí ¡Suscríbete al canal!